¡Hola! Seguimos en la Premier League en la última jornada, pero sí que tuvimos una temporada realmente positiva, conseguimos ganar la Karao Cup, conseguimos ganar la Champions League, los tres torneos del KO en los que participamos, en Premier acabamos en tercera posición, aunque estábamos primero, o sea, falta una jornada y empatamos contra Newcastle, y empatamos contra Newcastle, pero Jordi, ¿qué tal? No eres moderador, Jordi, ¿qué te has hecho una mierda o qué? Nunca te había hecho moderador, no eres moderador Bueno, pues nada, pues bienvenidos a todos, gracias Ahora aquí vamos a comenzar con la segunda temporada de este Chelsea, han vuelto muchos jugadores de cesión, y bueno, pues tenemos que volver a armar un equipo competitivo, sobre todo para luchar la Premier, que al final es lo que se nos escapó No era nuestro objetivo ganar la Premier en la primera temporada, pero creo que en esta segunda ya sí tiene que serlo Además después de esta hora, puede conseguirla, ¿no? La perdimos en la última jornada, hay que ganarla, este año el objetivo es ganar la Premier League Y hombre, si podemos repetir éxito en las Copas y en la Champions, pues perfecto Pero es difícil, ¿eh? Es difícil conseguir dos Champions consecutivas, ¿no? Es una locura Nuestro equipo en este momento es este, con Gianluigi, Donanormo en portería, a Pelicueta o Pomencano, Diego Carlos, Chilhué en defensa, en el medio, Kanté, Paul Pogba, Ikei Haberchi arriba, Hakim Fijet, Chimo Werner y Christian Polisi Esto es lo que tenemos ahora mismo en nuestro Chelsea Este equipo tiene que mejorar Este equipo tiene que mejorar Y tenemos dinero para ello, tenemos 200 millones Habrá ventas, porque han vuelto muchos jugadores de decisión Y lo vamos a ir viendo todo poco a poco Lo primero La plantilla Estos son los titulares Y estos son los suplentes Kepa, Rhys James, Fikayo Tomori, André Romagnoli Emerson En la defensa En medio tendremos a Declan Rice, tenemos a Guben Neves, tenemos a Mason Mount, Gilmour Hudson Odoi, Tammy Abram Bueno, en medio y parte ofensiva del equipo También tenemos por ahí a Giovanni Reina Tenemos a Ricky Puss Que pueden ser Revulsivos también interesantes Vamos a ir viendo Que más tenemos en cuanto a la reserva Eso ya es un poco menos importante De hecho Para esta temporada ya Giovanni Reina Al principio va a entrar en ataque En sustitución de De un Billy Gilmour Que necesita minutos También lo necesita Giovanni Reina Pero bueno Si hay que elegir entre uno de los dos Prefiero a Giovanni Reina Que es un jugador más ofensivo Lo podemos utilizar en banda Y bueno Seguramente va a ser el que se quede Va a depender también De si llegan ofertas Lo tengo cedible A ver que pasa con Con las ofertas Pero han vuelto de cesión Jugadores Que pueden salir Como es el caso de Pakayoko Como es el caso de Loftus Chic No sé por qué no los tengo transferibles Los voy a ir poniendo ahora También tenemos en plantilla A Michi Batshuayi Que han vuelto de cesión O a Davide Zapacosta O a Ross Barclay Con estos cinco jugadores No sé cuánto podemos juntar Pero 100 millones Juntamos 100 millones Entre los cinco ¿No? ¿Qué valor tiene Barclay por ejemplo? 19 millones de valor Barclay Pakayoko 23 y medio Yo creo que entre estos cinco jugadores Que han vuelto todos de cesión Fácilmente Juntamos 100 millones de euros La verdad Son 100 millones Que podríamos reinvertir En las posiciones Kennedy Otro que ha vuelto de cesión Y que no tiene sitio Marco Van Jinkel Aquí tenemos a Billy Gilmour Al que vamos a poner cedible Necesita minutos Y vamos a ver si Los tiene en otro equipo Porque aquí lo tiene difícil Pero es que mirad Mirad La cantidad de jugadores Que sigo y sigo bajando Y siguen apareciendo Cediendo jugadores Ojo con Theodore Zimmerman Jugador que sacamos del filial La pasada temporada Sigue teniendo potencial Para destacar No ha perdido potencial Y hombre La idea es que siga saliendo cedido La idea es que siga teniendo minutos En otro equipo Lucas Piazón Que lleva 23 años en el Chelsea Connor Gallagher Jugador con gran potencial Vamos a Vamos a cederlo Porque ahora mismo Tampoco tiene sitio Tenemos mucho jugador En esa zona De centro de campo Zona ofensiva Tenemos mucho jugador Y no tiene sitio Por aquí Seismund Otro que vamos a intentar ceder Joven Promesa Del filial también Sepúlveda Que ya está cedible Tenemos a Ian Madsen Lateral izquierdo holandés También lo vamos a poner cedible Tenemos por aquí A Christoph Ases Este está cedible Ya Tiago Silva Que ya está cerrado el acuerdo Para que salga No sé si esto lo llegamos a ver o no Pero bueno Tiago Silva va a salir Bayer de Múnich Y Eduard Mendy Al Torenham Hotspur Vamos a ver Os comento Por si alguien quiere saberlo Los precios de estos jugadores Porque no sé si se llegó a ver esto Sí, sí Tiago Silva Bueno, sí Se llegó a ver seguro Porque fueron operaciones en abril 10 millones Tiago Silva 25 de Mendy Y es un dinero que vamos a recibir ahora En cuanto se vaya Es un dinero que todavía no hemos recibido Hola, primera vez que te veo ¿Qué pasa? Pues qué tal, tío Qué tal Bienvenido Hola Hago directos de Modo carrera Football manager Un poco más Modo carrera y football manager Pero lo pasamos bien Lo pasamos bien aquí Bien, pues esto es lo que tenemos Con el Chelsea de momento Vamos a ver el tema de jugadores Que acaban contrato Que siempre Es un tema importante Vale, pues no hay que mirar nada No sé si yo he renovado a los jugadores o qué Puede ser Puede ser que yo haya renovado a los jugadores Para evitar esto Vale, pues no hay que mirar nada En las renovaciones Y hay que mirar la plantilla ¿Cómo podemos mejorar esta plantilla? Pues hombre, me parece bastante evidente Que el puesto de lateral derecho Es el que hay que mejorar Creo que todos estaremos de acuerdo En que hay que buscar Un lateral derecho Para nuestro equipo Hay dos opciones Damos confianza a Rich James Como el lateral titular O fichamos un lateral derecho Mejor que James Y que James Siga siendo el suplente Siga cogiendo minutos Y siga evolucionando Están esas dos opciones Pero haz pilcueta César César Se te ve buen tío Eres el capitán del equipo Pero yo creo que tu tiempo ha pasado César está ya transferible Y ahora las opciones Como digo, son esas Fichar un lateral derecho O apostar por James Vamos a hacer una cosa Vamos a mirar varios laterales Os pongo una encuesta Y vosotros vais a decidir Si fichamos un lateral O si nos quedamos con James ¿Vale? Vamos a hacer eso Y todos contentos Aquí en el centro de traspasos Tengo alguno Bavar Pero Bavar no me convence Como lateral Porque es el lento No me convence como lateral Es el lento Oceme que hay Walker 31 años No Eso no va a ser Evidentemente tampoco Tenemos un jugador que Chiellini está libre Está libre Giorgio Chiellini Queridos amigos Libre Hombre, no sé hasta qué punto Tendría sitio en mi equipo Pero Está Diego Carlos Está Upamecano Está Romagnoli Está los 385 de media Y está Fika Yotomori Un poco por debajo Esto De momento dejemos ahí aquí Vamos a mirar el tema Laterales derechos No conozco mucho El mercado de laterales Este año No He estado muy pendiente Y no sé qué nos podemos Encontrar realmente Para mejorar nuestro Nuestro equipo Pues mira Pues así de primeras Encontramos a Nelson Semedo Un habitual en esto Cuadrado Evidentemente No Dani Carvajal Lo estamos viendo en el Madrid No lo voy a fichar aquí Quieren tripliar con 30 años No me parece una opción Sergi Roberto con 29 Tampoco Florenzi no Lender 32 No Ricardo Pereira De momento Laterales portugueses Son las opciones Que tenemos para eso Y os leo en el chat A ver si Me recomendáis algo más Closterman Closterman Vamos a buscarlo De momento Las opciones portuguesas Son la clave Voy a buscar Cancelo Sé que es otro portugués más Pero ¿Cómo anda Cancelo? Bueno No ha subido ¿Qué potencial tiene este año? ¿Qué potencial tiene Joao Cancelo? No lo sé Voy a mirarlo Cancelo, 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 Cancelo Joao Cancelo 86 de potencial Vale Bueno Acabo de buscar laterales derechos Aquí en SoFIFA Encontramos por ejemplo a Emerson Lateral del Betis Lo que pasa es que yo no sé si está Por encima de James No lo creo Y L Aparece Medo Alessandra Arnold Joshua Kimmich Fue de juego Ricardo Pereira Que ya lo hemos visto por ahí Yo creo que Yo creo que las opciones Están bastante claras Voy a buscar a Klosterman Klosterman aparece de posición Como defensa central Pero sí que es verdad Que Klosterman Joder Ha hecho toda su carrera de lateral Lucas Klosterman Que como decía Aparece como central Pero le podríamos hacer Una reconversión Perfectamente A Lateral derecho No sé No sé qué atributos En cuanto a velocidad Tiene De hecho No lo tengo jugado Creo que no Creo que no lo voy a poder ver ¿No? No, 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 no Bueno Tiene una estrella En velocidad Tiene una estrella En velocidad Esa rápido 60 de velocidad Más o menos Bueno Vale, Klosterman Klosterman Eh, Semedo El otro Joder Eh, Ricardo Pereira Tenemos ahí tres opciones James Sería una cuarta opción Vamos a meter una quinta opción Y vosotros vais a ser Los que decidáis Ese lateral ¿Vale? Que llegue al equipo Veo por aquí Por ejemplo Pues A Héctor Bellerín Tío ¿Qué parecería Héctor Bellerín? ¿Qué parecería Héctor Bellerín? Voy a buscar a A Bellerín A ver qué media tiene Pero Podría ser una opción interesante Tenemos un modo carrera Con el Arsenal Pero lo he vendido Tiene 81 de media Ahora mismo Bellerín Es peor que James Pero podrían ser compatibles Podrían jugar Que podría ser James El titular El fichaje de Bellerín Sería más como suplente Que como titular Si realmente A Bellerín No lo vamos a contar como No lo vamos a contar Como posible fichaje Porque no No lo es Pues mira No vamos a quedar Con esas cuatro opciones Y ya está Porque Alexander Arnold Hombre Alexander Arnold Es que yo creo Este se va a venir al Madrid Yo creo que este se va a venir al Madrid En cuanto pueda Cuando pueda Lo fichan en Madrid Lo voy a meter en lista Pero no No creo que fiche a Alexander Pues yo creo que eso es lo que Lo que tenemos Lo que tenemos Que no es poca cosa Tenemos opciones De fichar A Nelson Semedo Ricardo Pereira Vale Nelson Semedo Ricardo Pereira Podríamos incluir también A Llo Cancelo A Closterman Y por último A Chris James De esos cinco jugadores Tendríais que elegir Uno Que fuese El titular En mi equipo Closterman por cierto Que media tiene Hablando de Closterman Closterman 80 de media Bueno Tendrá 81 Seguramente 85 de potencial Closterman No sé si considerarlo Posible titular Porque Iría siendo peor que James Bueno No puedo meter a Closterman Ahí No es para menos La verdad que no sé Hay veces que se raya El bot Hombre Bienvenido De momento Vamos a esperar Bueno Es que no hay nada Que esperar No 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 hay nada Que esperar Iba a decir Vamos a esperar No No Es que Closterman No lo voy a meter Ahí Se fue el directo Aquí que hay cero espectadores Cero espectadores ¿Por qué pone cero espectadores? Hola ¿Qué tal? Bienvenido Eh Había ido el directo Pero a mí me sigue Y a mí no me ha salido Ningún error Ni ha salido nada Pone que ahora mismo Somos cero espectadores Lo que es imposible Porque me estáis comentando En el chat Aquí me pone que sigue En directo Y que es excelente La calidad Yo no entiendo nada Se ve bien Se escucha bien Se actualizó para bien Ahora sí puedo bajar La calidad Ah pues a lo mejor Es eso Que me han metido Me han cambiado El servidor A lo mejor Tiene agentes libres Por rangos cortos de edad Que hay buenos este año No no Si no hace falta Que busquemos Si tenemos aquí a uno Tenemos aquí a Giorgio Aquí a Giorgio Bueno Giorgio de momento Se va a quedar ahí Y yo voy a haceros Una encuesta Vale Vamos a hacer una encuesta Sabéis que en esa encuesta Tenéis un voto Voto Gratuito Digamos Y después Usando puntos del canal O usando bits Podéis hacer votos extras Vale Encuesta para el nuevo lateral De hecho Opciones Bueno La primera opción Es James Confiar en James Vale Que es ahora mismo el suplente Confiar en él Como el titular del equipo Vale Es una opción En ese caso Buscaríamos un lateral De un perfil más joven Que viniese a A complementarlo Tenemos la opción Semedo Tenemos la opción Pereira Ricardo Pereira Y tenemos la opción Go Cancelo Es decir Nos quedamos con James O vamos a fichar un lateral portugués Son las opciones Vale Os dejo Tres minutos de encuesta Vale Tres minutitos de encuesta Y Podéis votar Desde ya Vale Desde ya podéis votar en esa encuesta Por apostar O Rich James Como titular Por fichar A Nelson Semedo Por fichar a Ricardo Pereira O por fichar a Joao Cancelo Vale Uno de esos tres jugadores O el propio Rich James Será el titular Y el sustituto de César Aplico Mientras tanto Vamos a ir avanzando un poquito Avanzar un poquito Sí De momento vamos a avanzar Vale Son dos meses de mercado Hay mucho tiempo Si queremos fichar otro jugador Ahora veremos Primero vamos a centrarnos En el tema lateral derecho Centrémonos en el tema lateral derecho Y centrémonos En el tema salidas Porque ahora mismo Hay muchos jugadores en plantilla Tenemos 45 jugadores en plantilla Que deberían ser 43 No sé por qué Tiago Silvay Duramente Todavía no se han ido No sé a qué esperan Para irse Para ahora el día 2 ¿No? ¿Vais o qué? Por favor ¿Os vais? Me estáis sobrando en plantilla Os he vendido ya Está ganando Ricardo Pereira 7 a 5 Ojo Que está la cosa Ajustada Está la cosa claramente ajustada Vale Mendy ha dejado el club Y Tiago Silvio ha dejado el club Son dos ventas Que nos van a dar 35 millones de euros Kennedy Aplicoeta se ha sorprendido A ver Aplicoeta Fuiste bastante importante La pasada temporada Pero Ya casi al final En los partidos importantes Y de James Y de James En muchos de esos partidos César Ya César no le daba El físico Para estar atacando Defendiendo No le daba No le daba El físico César tiene ya una edad Y Creo que se ha capitán Pues O sea ¿Qué es eso tío? Volví con todo Me hago sub Lo que tú digas A nadie me he hecho sub Serías el primero O sea Pues muchísimas gracias Plo por esos beats De verdad Muchísimas gracias tío Es una fiera Que Claro yo no te puedo obligar A hacerte sub Pero si quieres hacerte sub Pues aquí Aquí estamos No Aquí estamos Para recibirlo Y tan contentos De hecho tengo un colega Que me dijo Oye que se me acaba la ¿Están las alertas activas? Están las alertas activas Ahora sí Ahora sí están las alertas activas No estaban activas tío Son activas Lo que quiero quitar Esto de aquí abajo La verdad es que lo voy a quitar Vale esto El panel de aquí abajo Lo voy a quitar Es demasiado grande No sé si lo voy a cambiar O qué haré Voy a quitar el panel de ahí abajo Pero los alertas ahora sí están activas Voy a hablar un momento con Con un colega que me dijo Que se le acabó Que se le acababa la suscripción Ayer o se le acababa hoy ¿Para qué entra y renovar? Con Amazon Prime En Amazon Prime sabéis que podéis Suscribiros todos los que queráis Pues Ha ganado Pereira 9 a 8 A James Así que Vosotros habéis elegido Que fichemos Ricardo Pereira El portugués Lateral derecho del Leicester Que junto con Ben Chilwell Pues viene Viene aquí Con Kanté también Todos el Leicester Vamos a fichar a medio Leicester Pues Ricardo Pereira Es la opción adora Y es el jugador Al que vamos a intentar fichar Ahora mismo ¿Tenéis que poner a hacer directo Cuando van a televisar El último tramo del rally Islas Canarias Que se dice El campeonato de España? Uy no sabía La verdad Me gasté 4.000 en Pereira Sí, sí, sí David Rubio ha aportado 4.000 puntos de canal Y Jerry Test 10 bits Muchas gracias a A los dos A los dos Por contribuir a esa A esa encuesta ¿Desde cuándo haces esto? Desde Que salió FIFA 21 De la semana de octubre Se corta el micro A ver Se corta el micro Pero no No se debería de cortar Mientras yo hablo Pero yo estoy en silencio El micro se apaga Sí Un momento Me voy a dar cuenta Vale Ahora sí deberíais Escuchar el audio del juego Tampoco que ahora mismo Hayamos hecho nada Para escuchar Pero Ahora deberíais Oír el audio No estaba pues Ricardo Pereira A ver qué tal Si he hecho el audio del juego Tengo que bajarlo Porque Si te alejas Se corta Sí, sí, sí Si me alejo Se corta Así que si me alejo Se corta Ojo que Dragon No suba Ahí está Plot que se ha fichado Por el S de Spectres Muchas gracias Por suscribirte Un crack Tío Un crack Tío Qué bueno Tío Muchas gracias Muchas gracias Plot Muchas gracias Tío Pues nada Uno más que se suma Que se suma aquí Al equipo Uno más Que fichamos para el equipo Quién será el siguiente Tienes que acercarte Como el del vídeo A ver Apey me está vacilando O se escucha mal Me está vacilando Verdad Me está vacilando No se corta Si además Estoy viendo yo aquí El directo Y veo que siempre Hay señal Del audio Del micrófono Está cortando Se está trabando Es que no sé Si me lo estoy diciendo En serio Me está vacilando Voy a acercarme Más el micro Esto debería estar bien Esto debería estar bien Quito la cláusula de reventa Vamos a bajar esto A pedido 78 Yo estoy un 5% Vamos a ver Si conseguimos Bajar esa cantidad Por Ricardo Pereira Te voy a insistir En los 70 Brendan 74 Voy a insistir En los 70 Voy a insistir En los 70 Porque no para De bajar Y estoy viendo Que al final Se los cuela He colado Los 70 Lo ofrecí 95 bits Pero bueno Pensé que querían más Hombre Yo lo recibo Yo lo voy recibiendo Yo encantado Yo encantado Tío Yo encantado Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Vale Pues Ricardo Pereira Está a punto de firmar Por 70 millones de euros Aún no ha salido Azpilcueta de la plantilla En caso de que no saliese Confío en que salga Pero en caso de que no saliese Podríamos aprovecharlo Como recambio Para el lateral Incluso como recambio Para el puesto de central O el lateral izquierdo Azpilcueta se puede mover Por todo el frente Defensivo Por toda la línea defensiva Saludos Crack desde Ecuador Saludos Patricio Saludos Es el mensaje de los bits ¿Dónde es? Mira los libres Por rango corto de edad Por ejemplo Medio centros Entre 22 y 25 libres Y así a ver que hay Seguro que hay Interesante Vale Vamos a ir primero Vamos a ir primero A lo que vamos Yeritest Y Y ahora echamos un ojo Pero bueno Ya hemos visto aquí Elini por ejemplo De todas formas Con 40 jugadores en plantilla Yo no voy a fichar nada Con 40 jugadores en plantilla No tengo intención yo De De ponerme a fichar Jugadores libres Tampoco lo necesitamos Vamos bien De dinero de momento Y eso vamos Vamos bien 150 millones Cláusulas para Ricardo Pereira Nadie debería pagar Esa cantidad De momento Y vamos a ver 150 mil y 1 millón 400 ¿Va bien? Va correcto Pues Ricardo Pereira Fichado No creo que pierda valor Si lo pierde Se va a quedar así La verdad Ricardo Pereira Fichado Tenemos nuevo lateral Derecho 70 millones Hemos Hemos soltado a Taco Ahí está Perfecto Un día ¿Un día puedes jugar Uno versus uno O no crees que se pueda? ¿Quieres más beats? Bueno, 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 bueno Pero Plou Estás a tope Pero Plou Estás a tope Tío Estás a tope Sí, claro Podemos jugar A uno contra uno Por supuesto Por supuesto Que podemos jugar A una contra una A FIFA Entiendo Sí, claro Este crackplot Tío Está a tope Está a tope Pues Ricardo Pereira Que ha llegado Azplicueta Bueno, Azplicueta Ya no transferible Pues Ricardo Vamos a mirarte El plan de desarrollo Que estás recién llegado Y quiero saber Que puedo subir Pierna mala Pues pierna mala Ricardo No sé si está Al máximo de su potencial Es posible que sí Pero de todas formas Ya sabéis que con el potencial Dinámico de este año Puede ir subiendo Más rápido Puede ir subiendo Más del potencial Vale Lo meto en el once Para que empiece A entrenar El jugador James que sigue De momento ahí En el banquillo Vale Pues perfecto Perfecto Gran fichaje Gran fichaje ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 200 millones de euros A ver Pero viendo el equipo ¿Qué mejoraríais? Upamecano Upamecano Tiene potencial El 90 Diego Carlos En principio Diego Carlos En principio Está al máximo Va a subir más Pero claro Que acompaña Como tercer central Un Romagnoli Que tiene potencial El 89 Y un Fika Yotomori Que para ser cuarto central Tampoco necesita Un nivel altísimo ¿Ficharíais algo Para el centro de la defensa? Es complicado No sé Yo no sé si ficharía algo Para el centro de la defensa A ver Este año Tampoco hay que fijarse Tanto en las valoraciones Y si en el rendimiento Hemos sido campeones De la Champions Con este equipo Este equipo Tampoco necesita Muchísimas mejoras ¿Y se puede mejorar? Sí, se puede mejorar Lo hemos hecho Con el fichaje De Ricardo Pereira Porque la posición De Aspericueta Teníamos bastante claro Que era la más débil Del equipo Ahora bien ¿Cómo se sigue mejorando esto? Chilwell en principio Está al máximo De su potencial Pero teniendo 24 años A mí no me extrañaría nada Que Chilwell Siguiese subiendo De hecho Vamos a entrar Al plan de desarrollo De Chilwell Para ver ¿Qué a Chilwell le queda? Ah, no, no ¿Iba a decir una semana Para subir de media? No, pero vamos Poquísimo tiempo Quedan 13 semanas Para subir de media Chilwell va a seguir subiendo O sea, aunque ya haya llegado Al máximo No sabría deciros Que ficharía para el equipo Quizá un atacante Un jugador de ataque Y hecho es cierto Que tiene 28 años Y oye, quizá Pues se podría mirar Otro jugador ahí Quizá No vender a ZJ Pero sí fichar Un cuarto atacante De mayor nivel Pero claro Un cuarto atacante Es que está Ya Mason Mount Está Rubén Neves Está De Clan Rice Qué ojo No me hagas competencia Que soy el capitán De todos Ojo Yerites Que se ha picado Qué grande tío La espada Es de moderador Parece que te lo han comentado Ya Ficha Cheno Brody A ver Uno que marque la diferencia Para ganar la Premier Royo Messi O Ney de turno Un jugador que marque diferencias Hombre Si Havertz con 92 de media No marca diferencias Havertz que Junto con Werner Fueron los mejores De la pasada temporada Pero si es verdad Otro jugador ahí De ataque Podríamos fichar Un cuarto atacante De ese De ese Nivel Es que el cuarto atacante Podría ser Mason Mount Perfectamente Como lo veis tío Grilis Jack Grilis Qué media tiene Jack Grilis Busco Grilis 60-83 Hombre No termina de ser Grilis Ese Es el atacante Del primer nivel Vamos a pensar En un extremo Un jugador que me pueda jugar Por ambas bandas Pensemos en un extremo Joder Pero Pero bueno Vamos a ver Quién gana Ojo 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 Que aplauso le ha ido Aplauso le ha ido De las manos ¿Cuántos son eso? 510 bits Bueno Bueno Oye Muchas gracias tío Muchas gracias tío De verdad Increíble Vale tío Gracias 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 Muchísimas gracias De verdad Si quieres recomendarme Algún fichaje Aquí estoy eh Para leerte Qué grande tío Flover vs. Jiren Ese es el nuevo Goku vs. Jiren Wow tío Dragon Ball Super Tío ¿Cuándo volverá William? ¿Cuándo volverá Dragon Ball Super? Eh bueno A lo que íbamos A lo que íbamos Antes de que Explotase en el chat Vamos a intentar Buscar un jugador Que me pueda jugar Por ambas bandas Un jugador No tiene por qué ser El primer nivel Podemos hablar De un jugador Hay dos O 33 de media Creo que Sería algo correcto Un jugador 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 Gracias.